La idea es hablar Algunos minutos Sobre un tema Cuya vigencia no tiene discusión Hace muy pocos días Salió del sombrero Todos lo sabemos Un proyecto Que Es necesario Leer Minuciosamente Acuciosamente Con La El espíritu De desprevención Pero con la mayor objetividad Para evitar caer En extremos Ni la prevención Ni a priori Porque si Pero tampoco la ingenuidad De que Tras de proyectos de esta naturaleza No se mueven Estructuras claves No se tocan Aspectos fundamentales De un campo básico Para cualquier país Como es El de la educación superior De manera que la vigencia Y la pertinencia Del tema No tiene discusión El enfoque Pues Tiene que ver Con lo siguiente Creo que Abordar El estudio De manera Académica Con objetividad Y desprevención De un proyecto Como el que Recién Inicia Su circulación Debe contar Con unos elementos Contextualizadores Que nos ayuden A mejorar La capacidad De análisis Que nos aporten Aspectos Que nos permitan Entender Posiblemente Por qué El proyecto de hoy Por qué Los términos En que se presenta Yo partiría De una hipótesis Que tiene que ver Con lo siguiente El Estado Colombiano Y por supuesto No somos la excepción En Latinoamérica Tiende Paulatinamente A Reducir Su responsabilidad Frente a La financiación De la educación Superior Pública Y miremos Lo que Ha ocurrido Históricamente Antes Pues Obviamente Debo decir Que Vengo Soy Profesor De la Universidad Nacional Del Departamento De Ingeniería Química En la Sede Bogotá Que los Planteamientos Que Realizo Hoy Son De responsabilidad Personal No están Interpretando A la Universidad Nacional De ninguna Manera No la Comprometen Seguramente Coincidamos En aspectos Con la Dirección De la Universidad Seguramente En otros No No Recibí Conservar Este título Que he Venido Manejando Últimamente Porque me Parece Que Va muy Bien Con El tono Del material Que quiero Presentarles Vicentudes De la Financiación De la Educación Superior En Colombia Y Rápidamente Lo que Pretendo Presentar Es Unos Elementos Contextualizadores Unos Rasgos De la Educación Superior En Colombia Una Referencia A la Ley 30 Algunos Antecedentes Asociados Con Intentos Por Reformar La Ley 30 O Aspectos Fundamentales De la Misma Específicamente Los Asociados Con La Financiación Y Una Síntesis O Una Mirada De Aspectos Que Tienen Que Ver Con La Financiación De La Actual Propuesta Advirtiendo Que Solamente Lo Hago A Nivel Informativo Porque Lo Deseable Como En Mi Caso Es Que Iniciemos Realmente Un Estudio Juicioso Del Proyecto Una Mini Referencia Histórica Para Concluir Lo Que Seguramente Todos Sabemos La Evolución De La Educación Superior Del Sistema De Educación Superior En Cualquier País Está Definitivamente Marcado Por Circunstancias Políticas El Profesor Pedro Agustín Díaz Jubilado Hoy De La Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas De la Universidad Nacional En Un Libro Muy Interesante Que Llama Ley Cartel Y Cascabel Identifica Una Serie De Fases Asociadas Con El Esquema Histórico De La Universidad Colombiana La Universidad Hispano Escolástica La Universidad Republicana La Llamada Formación Universitaria Muy bien puesta Entre comillas Desescolarizada Sobre lo cual Vale la pena Mencionar Que Obedece Esa Etapa Por un Lado Al Cierre De Las Universidades En El Gobierno De José Hilario López Incluida La Universidad Central De La República Que Treinta Años Antes Había Fundado El General Santander La Universidad Enclaustrada La Universidad Víctima De La Serie De Guerras Del Siglo XIX Que Iluminaron Con A Dos Mil Días Y Que Llevó A Que Sencillamente En Momentos Determinados Y Más Frecuentes De Lo Deseable Sencillamente Los Jóvenes Estudiantes Abandonaron Las Aulas Para Ir A La Guerra O Algunos Académicos Lograron Retener Algunos De Ellos Y De Manera Oculta Siguieron Procesos Académicos La Modernizante La Tecnologista La Desarrollista Y La Mercantil Si La Queremos Llamar Así Si No Pero Creo Que Esta Última Es Una Realidad Absoluta Proyección Del Régimen Neoliberal Y Que No Podemos Dejar De Mencionar Tiene Que Ver Con Algo Que Fácilmente Conduce A No Tiene Por Que Ser Así Y Es Que A Partir De Cierto Momento No Hace Muchas Décadas La Educación En General Pero Sobre Todo La Educación Superior Pasó A Ser Un Objeto Más De Discusión En Los Ambientes De Negociación Comercial Entonces La OMC Se Reúne Y Habla De Educación Superior Se Negocia La Educación Superior En El Alca Ustedes Seguramente Conocieron El Proyecto Y Desarrollo Hasta Donde Se Llegó Se Habló Y Se Negoció En Un Ambiente Comercial La Educación Superior En Todos Los Tratados De Libre Comercio Multilaterales Bilaterales La Educación Superior Forma Parte De Un Paquete Que Se Negocia Como Cualquier Otra Mercancía De Manera Que Concluimos Con El Punto De Partida La Evolución De La Universidad Colombiana Al Igual Que En Muchas Partes Está Estrechamente Ligada Con Cambios Producidos En El Sistema Político Bien En En el 91 Con La Reforma De La Constitución Política Nacional En El Artículo 69 Se Estableció Un artículo Muy corto Pero Contundente Se Estableció La Garantía De La Autonomía Universitaria La Posibilidad De Que Las Universidades Nombraran Sus Propias Directivas Se Rigieran Por Sus Propios Estatutos Obviamente De Acuerdo Con La Ley Artículo 69 De La Constitución Política Ese Artículo Es Reglamentado Por La Ley 30 Del 92 En Su Momento Se Hizo Una Excepción Con La Universidad Nacional A la Que Correspondió Una Un Régimen Orgánico Especial A través Del Decreto 1210 De 1993 Este es Un Marco Legal Que Debemos Considerar Por Otra Parte La Constitución Política Atribuye Al Estado En Ese Mismo Artículo 69 Responsabilidades Como La El Fortalecimiento De La Investigación Científica La Ofrecimiento De Condiciones Para Su Desarrollo La De Facilitar Mecanismos Financieros Para Que Personas Aptas Accedan Y Se Mantengan Entiende Uno En El Sistema De Educación Superior Unos Datos Que Nos Den Una Idea Del Panorama De Educación Superior Una Muestra Del Comportamiento Año 2005 Donde Alrededor De 450 Mil Bachilleres Egresaron Se Inscribieron A Los Exámenes De Estado Del IPFES Algo Así Como 550 Mil Se Inscribieron A Las Instituciones De Educación Superior Y Cuando Hablo De Instituciones De Educación Superior Me Estoy Refiriendo Tanto A Las Universidades Como A Los Institutos Técnicos Y Tecnológicos Que Es Como La Ley 30 Los Recoge Inscritos A Esta Si Es Perdón 880 Mil Ingresaron 330 Mil Pero A Las Universidades A Penas 230 Y Aquí Un Encuadro Que Nos Muestra La Evolución Del Número De Bachilleres Que Son Nuestros Candidatos Naturales Y De Inscritos A Los Exámenes De Estado Del IPFES Entonces En Un Período Como El Que Se Señala Tenemos Un Aumento En El Número De Bachilleres Desde Un Poco Menos De 400 Mil A Cerca De 600 Mil En Este Período Sabemos Todos Lo Que Tiene Que Ver Con La Pirámide En Términos De La Educación Sabemos Las Oportunidades Limitadas De Nuestros Jóvenes Bachilleres Para Vincularse A Educación Terciaria Y Particularmente A Las Universidades Y Específicamente A Las Universidades Públicas Porque Sencillamente Los Cupos Son Bastante Limitados Y La Opción De Desarrollo Real De Las Instituciones Es Restringido Porque El Financiamiento Apenas Permite La Subsistencia Y Se Requieren Esfuerzos Realmente Especiales Para Superar La Simple Subsistencia Esta Es Una Muestra Únicamente De Los Evaluados A Traver De Las Cuadras De Estado En Matemática Que Es Como La De Mayor Cobertura Con Lenguaje Solamente Para Sustentar Las Cifras De Bachilleres Y Evaluados Que Figuraban En La En El Cuadro Anterior En El Gráfico Anterior Y Un Dato Impactante La Cobertura Entre El 25 Y El 27 Por Ciento La Deserción Del Orden Del 50 Por Ciento Son Datos Preocupantes Que Deben Verse Si Somos Responsables No Como Los Estoy Presentando Como Datos Gruesos Para Un País Sino Que Tendrían Que Analizarse Por Ejemplo Regionalmente Du Bus He A A A Gracias por ver el video